Este miércoles el Tribunal Supremo como parte del calendario electoral público la lista de personas inhabilitadas de cara a las elecciones generales del próximo 20 de octubre. Un total de 34.541 personas fueron inhabilitadas y la mayor parte se encuentra en el departamento de Santa Cruz. De acuerdo a esas nóminas, la mayor parte de las personas inhabilitadas tiene como causal el no haber cumplido con ser jurado electoral y por eso fue inhabilitada. Otra de las causales es el documento inválido, error de captura, inscripción interdepartamental, menor de edad, posible doble identidad, posible suplantación de identidad. El Tribunal Supremo informa que las personas identificadas en las listas por las causales de no haber asistido a ser jurado electoral y no asistió y suspendido por recinto inhabilitado en alguno de los tribunales departamentales electorales podrán obtener mayor información o realizar reclamos en dependencias de los tribunales departamentales. Mientras que las personas identificadas por otras causales podrán obtener mayor información o realizar reclamos en dependencias del servicio de registro cívico de cada departamento. Pero también podrán bajar el formulario o reclamo en la página web del órgano electoral plurinacional. Si de cifras se trata, en Santa Cruz se inhabilitaron a 12.632 personas, en La Paz 7.804, en Cochabamba 4.985, en Potosí 2.226, en Tarija 1.885, Benico 1.748, en Chukisaca 1.629, Oruro 1.143 y por último Pando 489 personas inhabilitadas.